La gorra puesta, lentes oscuros, a paso firme y caminando no seguro Viene a la moda y en buenos carros, yo no soy cholo pero si ando bien tatuado Traigo mi escuela y es que en las calles, soy buen amigo y no me gusta que me fallen Traigo licencia, viene de arriba, yo solo le pido a mi Dios que me protege y que por siempre me bendiga Para esos lagras que andan hablando, mientras me ladran yo me la paso chambeando Un buen gadito pa' relajarme, a veces viajo nomas pa' desestresarme Traigo la mente bien positiva, hagan lo suyo y ya no gasten su saliva No se preocupen ya por mi vida, yo tiro el lomo y me sumo a mi Ferrari Y por Los Ángeles me miran La suerte llega y no es mentira, hubo momentos que no hallaba la salida Hoy tengo todo lo que deseaba y le tapé la boca a los que se burlaban Rodeado siempre de mis amigos, tirando par y disfrutando de un buen vino Por todos lados ando paseando y cuando me pega la gana me han de ver en los casinos apostando Por el 105 me voy de liso, conozco el 10, el 110 y el 05 En el estéreo traigo abarrones, voy pa' San Pedro pa' probar los camarones Por el sur centro también paseo, siempre sonriéndole a los que me miran feo Agradecido con el de arriba, hago lo mío, no me raco pa'l trabajo y la meta que es la cima